Hoy te voy a enseñar qué hacer cuando un truco de magia te sale mal, sobre todo cómo solucionarlo. Así que no te lo pierdas, ¡que empiece la magia! Hola a todos los seguidores de dominalamagia.com, yo soy Borja Montón y por fin voy a hacer el vídeo teórico que muchos me habéis pedido. ¿Cómo hago para que un truco de magia no me salga mal? ¿Qué hago cuando me salen mal las cosas? ¿Cómo lo hago? Bueno, tranquilos, hoy lo vamos a solucionar. Primero, ¿qué es que un truco de magia te salga mal? Bueno, pues yo creo que un truco de magia que sale mal es primero cuando no te sale la técnica, cuando te han visto el efecto o que simplemente el efecto final no es el que tú querías. Y por supuesto creo que hay una que a veces no pensamos en ella, pero que por ejemplo que el espectador no entienda o no sepas transmitir correctamente el efecto, también creo que es que el efecto salga mal. O sea, puede ser que el juego salga bien y que la técnica salga todo bien y que la carta sea la del espectador, pero que el espectador diga, no, no me he enterado de nada, o sea, ¿qué ha sucedido? No, no me ha pasado, o sea, como que hubiera visto pasar una hoja. Esto creo que también es que un efecto salga mal. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, hay una gran razón, hay muchos motivos por los que puede salir mal un efecto y a veces no los controlamos todos, pero los que sí podemos controlar no pueden fallarnos. Y el mayor motivo es falta de ensayo. Sí, amigos, falta de ensayo porque no me ensayáis, no me ensayáis, me enarbola y se me hincha la vena y... Tranquilo, Borja, tranquilo. Sí, amigos, la falta de ensayo es lo más común y a veces no sabemos todo lo que hay que ensayar y por eso nos fallan los trucos. Entonces, obviamente, no solamente estoy hablando de la técnica, la técnica te la tienes que saber hasta dormido, ¿vale? Tienes que practicarla 10, 30, 40 mil veces hasta que te olvides de ella y sobre todo los pases, ¿vale? No solamente la técnica, sino cómo se van pasando uno tras otro y que no estés pensando, ¿cuál vi...? Espera, ya he hecho esto... Ah, vale, ahora viene esto, ¿vale? Y te olvides del espectador y que el espectador se muera diciendo, ¿qué ha pasado, vale? No, tienes que entender que tienes que practicar mucho la técnica hasta que te olvides de ella. Pero esto es el primero de los motivos, aunque hay muchos más que tampoco ensayamos y por culpa de eso fallamos nuestros trucos de magia. Otro que es muy común es la falta de ensayo de ángulos, ¿vale? Nos hacemos, nosotros estamos practicando ahí las técnicas. ¡Oh, madre mía, qué bien me sale esta técnica! No la veo ni yo. Pero de repente te ves con una cámara de vídeo o con tu propio teléfono te grabas y se ve todo absolutamente lo que estás haciendo y la gente, cuando tú lo vayas a hacer, tú para ti sale perfecto, pero para el resto se está viendo la trampa. Así que ensaya bien con ángulos, de lado, grabando con una cámara, a ver si se ve por aquí también, si se ve por allá. Grábate todos los ángulos para que no te fallen y que en este caso no se te vean los juegos. Otro de los motivos por los que fallamos normalmente es por el tipo de ropa que usamos al ensayar y al actuar. Cuando ensayamos, ensayamos en cazoncillos, en ropa interior, en casa, sin camiseta, a gusto, tranquilo, yo qué sé. Pero en este caso cuando actuamos, actuamos con chaquetas, con chalecos, con camisas, con pantalones más apretados, con cinturones, en fin, con cosas que pueden entorpecer alguna vez alguna técnica. Entonces debes ensayar con la ropa que vas a actuar después, porque si no, cuando sea el día de la verdad, puedes engancharte o la carta no vaya justo a donde tiene que ir, en fin. Practica bien con la ropa puesta, ¿vale? Sentirás más calor, verás que en este caso sudarás más. Todo esto tienes que ensayarlo mucho antes para que luego no te fallen los trucos, ¿vale? Otro de los casos que pueden ocurrir por falta de ensayo es la climatología. Si tú tienes o vives en un sitio donde hace mucho calor, mucha humedad, y luego vas a un sitio muy seco, vas a ver que estás acostumbrado a una manera de ensayo y cuando lo vas a hacer no te sale igual. Así que practica con frío, con calor, porque cuando hace mucho frío no vas a poder mover nada las manos, cuando hace mucho calor estarás sudando, en fin, intenta practicar en varias, en varias, dentro de lo que va a ver, no digo que metas las manos en el congelador y te pongas a ensayar en el congelador, pero que sí vayas y visites, cuando visites varias climatologías, que ensayes en diferentes para adaptarte. Y por último, otro de los consejos que te voy a dar es que cuando ensayes, ensayes con diferentes tipos de materiales. Si, por ejemplo, haces un juego con una baraja que está nueva, prácticalo con una que esté muy vieja también, ¿vale? De tal forma que cuando alguien, si estás en un bar o lo que sea, te pide que hagas algo, que puedas hacerlo también con esa, ¿vale? Que no hagas una, digas, madre mía, que bien me sale con esta baraja recién abiertita, me cago en la mar, que bien hago los abanicos. Y llega el día de la actuación a un bar, te dan una baraja mugrienta y vas a hacer un abanico y, en fin, es una locura. Entonces, practica bien con muchos tipos de materiales y, por supuesto, en las superficies. Si vas a actuar en una mesa de madera y no puedes hacer una serie de técnicas porque no hay un tapete, practica con la mesa también, pues sin tapete, con una mesa de madera, con una de cristal, en fin. Todos los accesorios y superficies también debes tenerlo en cuenta. ¿Has visto cuántas cosas tenías que ensayar y que quizás no habías pensado en ello? Por esto fallan los trucos, porque no pensamos en ello. Vale, Borja, no he ensayado lo suficiente, pero a veces he ensayado mucho y aún así me falla. O viene el típico espectador capullo y me mezcla la baraja cuando no debía. ¿Qué hago? Bueno, pues aquí es donde viene las soluciones. Y, obviamente, siempre debes tener un plan B. El plan B es primordial en cualquier tipo de rutina. Debes tener salidas, debes tener cosas extras, para que cuando venga el espectador capullo, que, por cierto, te dejo por aquí un vídeo para que sepas cómo lidiar con este tipo de espectadores, que son muy molestos, lo sé, vas a ver cómo siempre debes tener una salida extra. Por ejemplo, si hay un momento en el que tienes una carta y estás vendidísimo, ya, ¿cuál era tu carta? Pues puedes tener preparadas ciertas bromas o ciertos gags para cuando te suceden esas cosas. Piénsalo, intenta practicar, estudiar estos gags. Yo utilizo uno mucho si tengo una carta y falla, y digo, ¿cuál era tu carta? El 5 de corazones. Y yo aquí tengo, por ejemplo, el 7 de picas. Digo, tu cara, el 5 de corazones. No te preocupes, hago así y lo transformo en el 7 de picas. Ja, 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 ja. Bueno, si sale esto, te creías, esto sería la bomba, ¿verdad? Entonces ahí más o menos lo has salvado un poco y ahí puedes hacer otra cosa. Ya sabes cuál es la carta del espectador y puedes hacer otro efecto distinto. Debes haberte muchos efectos, debes haber muchas salidas para, dependiendo de qué ocasión, poder hacer una u otra. Así que siempre debes tener ese plan B. Si, por ejemplo, te llega el espectador, te mezcla toda la baraja y se te caen las cartas, o se te rompe, se te cae una copa encima de las cartas y se te estropean, pues obviamente debes tener también, por ejemplo, algo extra, ¿vale? Una baraja extra que esté en la misma ordenación. Siempre llevarte, ya sabes, un respaldo, un plan B. El último consejo que te voy a dar, y creo que este es el más importante, es que cuando ya hay algo que te ha fallado del todo y te ha fallado de verdad y no hay otra solución, es que aceptes el fallo. No pasa absolutamente nada. Decía de Ibernon que la gente perdona los fallos, somos humanos, es normal. Pero lo que nunca perdonarán es aburrirse. Así que, por favor, ensaya bien todas las técnicas y todo, pero sobre todo ensaya cómo hacer la magia para que el espectador se sienta a gusto, se sienta alegre, se sienta emociones. Esto es lo más importante. Si un día te falla un truco, no pasa nada. Pasas a otra cosa y se acabó. Espero que os haya gustado este vídeo y que, por favor, a partir de ahora no cometáis más fallos gracias a estos consejos que os he dado. Y si falla algo, ya sabéis, no pasa absolutamente nada. Si queréis podéis dejar un comentario ahí abajo contando alguna situación que os haya sucedido y que hayáis fallado estrepitosamente para compartirlo y que sepamos cómo salisteis de ello. Y, por supuesto, si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta así de grande. También me ayuda muchísimo. Si queréis seguir aprendiendo consejos y más trucos de magia, os podéis descargar el libro de Magia para Sorprender, que lo tengo justo por aquí, es gratis, lo podéis descargar. Y, por supuesto, suscribiros aquí al canal de Domina la Magia para ver más vídeos como este. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Pero, Chaya, por Dios, si no quieres que se me hinche la vena, que no quiero...